Corea del Sur reportó el martes apenas tres casos nuevos de coronavirus, la cifra más baja desde el 18 de febrero. A medida que bajen los contagios, algunas instalaciones que fueron cerradas por la contingencia reabrirán por fases. La Liga de Béisbol Profesional comenzó su temporada el martes. Los árbitros llevaban mascarillas protectoras. Además, cada entrenador y jugador fue verificado antes de salir al campo. En las gradas, en lugar de público, había fotografías de aficionados. Los porristas animaban a los jugadores. Tenemos la pantalla más grande del mundo para que los fans puedan formar parte del partido, dijo este porrista refiriéndose a las imágenes digitales proyectadas durante el evento. Nos sentiríamos muy orgullosos si los fans se pueden olvidar del estrés, aunque sea un momento. La Liga Profesional de Fútbol iniciará su temporada el viernes, también sin espectadores. A partir del miércoles, se permitirá que algunas instalaciones públicas reabran por fases. Los parques públicos, las instalaciones deportivas y los museos reabrirán antes que los centros de asistencia social, los teatros y las salas de conciertos. Las escuelas volverán a abrir en etapas comenzando la próxima semana. Rosalba Ruiz, Associated Press.